Aquí tienes Ella está lista, Capitán ¿Ella? Se les llama a los botes, ella Ella Gracias, Billy Te veo luego, adiós Ve con cuidado La tormenta comenzaba, allí volvía a anunciar El terror retornaría, él venía a cazar Volvería a la cadena del pánico que nos ata, que nos mata En este pueblo dígame, ¿qué es lo que pasa? Gente muy cercana no se sabe dónde está Son familias destrozadas que solo pueden rezar Por curar, esperar, buscar sanar esa herida Todos tenemos miedo de perder aquí la vida ¿No se entiende? ¿Es la muerte acaso la que nos encuentra? Chicos que desaparecen, no parecen que entiendan El problema, lo grave de la situación Alguien de nuestro lado nos ayude, por favor Pero la esperanza es lo último que aquí se pierde Ese valiente todavía creo hay posibilidad De encontrar, resolver este misterio latente Y el secreto de este pueblo de esa forma revelar Ya no te daré mis miedos Hoy seré quien gane el juego Ya no temo, estoy con ellos Ven aquí amigo, tú también puedes flotar No te temo, estás jodido, esta es tu debilidad La hostilidad y la crueldad que se maneja Este pueblo desquiciado solo eso representa Nos daremos cuenta, el enemigo a enfrentar Es el miedo que tenemos y vivir en soledad El que abusa es el que busca esconder su debilidad Pero estando todos juntos lo podemos soportar Lo entiendo, todos pasamos por cosas malas Y comprendo que es el momento de plantar la cara Preparado, ya entiendo lo que pasa acá Está claro, nuestro temor su disfrutar Eso no se está esperando, no tarda en aparecerse Cómo vencer al miedo tomando forma de frente No sé si es un payaso o un demonio en mi cabeza Ni por qué juega conmigo, yo no tengo la certeza Solo sé que encontramos al culpable Y que pagará caro el derramar de tanta sangre Ya no te daré mis miedos Hoy seré quien gane el juego Ya no temo, estoy con ellos Ven aquí amigo, tú también puedes flotar No te temo, estás jodido, esta es tu debilidad Ellos están equivocados, es que acaso no lo ven Por ser chicos ya se piensan que nada se puede hacer Pero debemos creer, somos los únicos capaces Los únicos que ven tras este pueblo y sus disfraces Que ven con claridad todo lo que está pasando Ya nos podemos dejar, hay vidas en nuestras manos Sé que parece imposible, pero eso va a pagar Solo hay una manera en la que podemos ganar Es que si nos separamos, ya estamos derrotados Pero si nos unimos, él jamás nos vencerá Por mucho que lo intente, no quedaremos aislados Y los monstruos serán ellos los que hoy nos temerán Y así vuelvo a aparecer, nos volveremos a juntar Nuestra sangre sella el pacto que no se puede quebrar Es que eso es el miedo al que hay que poner final Que los chicos del mañana no se ahuyenten nunca más Ya no te daré mis miedos Hoy seré quien gane el juego Ya no temo, estoy con ellos Ven aquí amigo, tú también puedes flotar No te temo, estás jodido, esta es tu debilidad Por eso no mataste a Beverly Ella, ella no tenía miedo de ti Y tampoco nosotras Ya no Él lanza sus puños contra los postes Y aún así insiste que ve fantasmas Él lanza sus puños Miedo Miedo Chicos Chicos Los niños están bajando Giorgi Tembro Giorgi Tembro ¡Giorgi Tembro Que es tan bland Giorgi Tembro ¡Gracias!